Bienvenidos Husky Loversa al segundo de los domingos de Mushing, no olviden dar like tanto al video como a la página y comentar para poder participar en las dinámicas en las que estaré regalando arneses y equipo para Mushing de la marca Kanko. Estamos en el segundo domingo de Mushing, que como ya saben estaremos subiendo cápsulas todos los domingos con lecciones para aprender Mushing desde cero. El día de hoy veremos como está conformado un tren de tiro y un arnés de Mushing. El tren de tiro El tren de tiro es el conjunto de todo el equipo usado a la hora de hacer Mushing, dependiendo de la disciplina de Mushing que se vaya a practicar, el equipo y su configuración requerida puede variar ligeramente, pero todos los trenes de tiro comparten dos elementos esenciales, arnés y línea de tiro. Todos los trenes de tiro comienzan en el collar y el arnés del perro, el collar nos servirá para entrenar al perro o para unirlo a otro en el caso de trenes de dos o más perros. El arnés debe ser especializado para Mushing, aquí no es válido usar un arnés de paseo común porque podemos causar graves lesiones en nuestro perro, ahorita les explico por qué. A este arnés irá sujeto la línea de tiro, que es la conexión entre el mano y el perro, esta suele tener distintas longitudes dependiendo de la disciplina. Y por último está el Mushing, que dependiendo de la disciplina irá conectado a la línea de tiro de diferentes maneras, ya sea a un trineo, a un car, a una bicicleta o incluso a un cinturón para correr tras el perro. El arnés. Usar un arnés o pechera de paseo común puede provocar lesiones óseas y musculares graves en el perro debido a que no cuenta con el diseño adecuado, ni con los puntos de apoyo y el centro de gravedad debidos para permitirle al perro tirar o jalar correctamente. Así que es importante tener esto en cuenta al momento de comenzar en el Mushing. Por ahorrarnos un poco de dinero podemos causarle una grave lesión a nuestro perro. Existen un par de tipos de arneses para tiro, pero el de tipo X-Back es la elección predilecta y la favorita de los expertos cuando de Mushing se trata. Este, a diferencia de un arnés o pechera de paseo común, cuenta con un diseño específico que protegerá a nuestro perro al momento de tirar y es por eso que se convierte en la parte más importante del tren de tiro. Un buen arnés de tiro debe venir por tallas para lograr un ajuste perfecto a nuestro perro. Al momento de adquirir un arnés debemos fijarnos que esté construido en su totalidad con suaves costuras y sin ningún tipo de remache, estoperol o el raje que pueda lastimar el perro. El arnés debe ajustar perfectamente en el cuello a la altura del esternón y la cruz sin tener casi juego. Pero también es importante que podamos meter los dedos entre el arnés para saber que no aprieta y que hay suficiente espacio para prevenir dificultades de respiración. Un arnés que no ajuste lo suficiente lastimará al perro porque impedirá el movimiento de los homóplatos y el de las patas delanteras, haciendo que éstas se abran. En la parte posterior del arnés debe llegar a la grupa o nacimiento de la cola. Esto únicamente lo podremos observar al momento de que el perro esté tirando y extienda completamente el arnés. Cuando el perro esté en reposo el arnés se encogerá, parecerá más corto y no podremos tomar un punto de referencia real. Los puntos anteriormente mencionados son los principales al adquirir un arnés de mushing, aunque existen otros factores secundarios de menor importancia que algunas marcas nos ofrecen, como puede ser un forro acolchado alrededor del arnés, material anti-humedad como el emopreno, reflejantes para mayor visibilidad y ese tipo de condiciones y comodidades extras. Debemos ser cuidadosos al momento de adquirir un arnés de tu tipo, principalmente en México y Latinoamérica hay vendedores o incluso marcas que venden arneses que aunque sí son de tiro, no cuentan con un diseño correcto y por muy bonitos o profesionales que se vean no cumplen su función y lo peor de todo, pueden lastimar a nuestros perros. Es por eso que les dejaré algunas recomendaciones de algunas marcas que cuentan con arnés bien diseñados y funcionales. Kankomushin Kankomushin es una marca mexicana que ha estado presente dando demostraciones en ExpoCAN y en la Federación Canófila Mexicana. Su método de compra es muy fácil a través de su sitio web y envían a toda la República Mexicana. Alpine Outfitters Kankomushin es una marca de Oregon, Estados Unidos. Cuenta con arnés reconocidos en cualquier parte del mundo y sus ventas como en el caso anterior son a través de su sitio web. Canadog Como su nombre lo indica es una marca canadiense. Esta marca es de las primeras en incursionar la venta global de equipo Mushin. Es una marca usada por profesionales y cuenta con uno de los equipos más ganadores en todos los tiempos. Y bueno Husky Lovers, esta fue la segunda cápsula de los domingos de Mushin. Espero les esté gustando, dejen sus dudas en los comentarios y no olviden dejar su like. Hasta el próximo domingo.